Ya no soporto más este encierro Mi cuerpo que no vibra Esta piel que se marchita sin una caricia Este corazón de hielo, las sabanas frías Libérame, que ya no quiero escuchar esta noche el tic-tac del reloj Que tengo miedo a morir prisionera en mi habitación Quiero sentir tu calor Libérame, y con tus besos enciende mi hoguera Que quiero arder Y que me encuentre vestida de rojo al amanecer Quiero sentir tu calor Quiero sentir el amor Ven, hice mi lugar Escuchar esta noche el tic-tac del reloj Que tengo miedo a morir prisionera En mi habitación Quiero sentir tu calor Libérame, y con tus besos enciende mi hoguera Que quiero arder Y que me encuentre vestida de rojo al amanecer Quiero sentir tu calor Quiero sentir el amor Libérame, y con tus besos enciende mi hoguera Libérame, quiero sentir tu calor Dale alas al amor El tic-tac del reloj El tic-tac del reloj me desespera Y no quiero morir en primavera Quiero sentir tu calor Dale alas al amor Derrite con una caricia El hielo de este corazón 2 UNA UNA Bilberame, belo Ir A Am 2 ¡Liberame! 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 ¡Que tengo miedo! ¡Liberame! ¡Ven, enciende mi hoguera! ¡Liberame! ¡Que no quiero morir! ¡Liberame! ¡Prisonera!